... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y hoy es lunes a pedalear una semana promisora. Desde luego, espero que hayan pasado un gran fin de semana y si no es así, bueno, hagamos lo posible por tener una semana productiva, patriótica, vertical y respetando nuestros valores tradicionales. Hoy hablar de política internacional, para variar, nos lleva también a la situación del Medio Oriente. Y esto tiene que ver, no poco, con los grupos de poder que siempre han intentado manejar los organismos internacionales y los lobbies de Estados Unidos. Quienes habla, tiene un curso bastante largo, itinerante, hecho alguna vez con la escuela Fletcher, la escuela de diplomacia pública, la escuela de los Kennedy, pues. Y terminado aquel curso de costa a costa y de norte a sur, hubo dos lobbies que no aparecían. Era el de las fábricas de armamento, el aparato tecnológico militar industrial y el lobby pro israelí, que es un lobby súper profesional, muy bien manejado. Y que es lo que permite tener el apoyo cuando se las ven mal en aquel país que tiene la capacidad de ser noticia permanentemente. Sea esto como introducción, vamos a hablar de lo que es la realidad contundente cotidiana y cómo la maneja el señor Trump y cómo están sus asesores, que no están allí por casualidad. Hay mucho compromiso para llegar a la Casa Blanca, no se llega solo como los Kennedy, ¿no? Porque tenían todo el dinero, eran héroes y no tenían que deberle favores a nadie. Esto es diferente. Y está en desarrollo y en pleno desarrollo ambas marcas registradas. Kushner dice que el plan de paz para el Medio Oriente será un buen punto de partida. Jared Kushner, asesor del presidente Donald Trump, hablando del esfuerzo de paz en el Oriente Medio, en el Instituto Washington para la Política del Medio Oriente. Lo que podremos juntar es una solución para abordar el conflicto israelí-palestino, creemos como un buen punto de partida para los problemas políticos. Y luego un resumen de lo que se puede hacer económicamente para ayudar a estas personas a comenzar a vivir una vida, una mejor vida. Vaya, llevan medio siglo diciendo eso. Y luego este asesor del presidente, Jared Kushner, dice, mire, esto se ha estancado, se refiere al conflicto israelí-palestino. Vaya, descubrió la pólvora. Se ha estancado durante mucho tiempo. Usted sabe que no ha habido muchas cosas nuevas, muchas ideas nuevas, no ha habido avances en mucho tiempo. El tiempo y la realidad de la situación se están volviendo cada vez más insostenibles. Como cuando reconocemos a Jerusalén, esa es la verdad, se sabe que Jerusalén es la capital de Israel para ellos, pero que de todos modos sería parte de cualquier acuerdo final y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, también es la capital importante para los cristianos y también tiene otras lecturas. Bueno, me gusta trabajar para el presidente Trump, pero una de las cosas que admiro es que no te permitirá fingir que se resolvió algo cuando no se resuelve. Su opinión es que debemos resolverlo o debemos admitir que no es así de una vez por todas. Realmente hay que trabajar duro para tratar de presentar una solución, nada menos que el tema de Jerusalén. Creo que hemos tratado de hacer todo lo posible para asegurarnos de que todas las diferentes áreas en las que ha habido progreso y otras en las que están siendo agresivos, ya sea en Yemen, en Siria, en Hamas o en Hezbollah, para asegurarnos de que limitamos los recursos para que puedan exportar el terror de la manera que lo han hecho. La administración ha dejado muy claro que queremos poder trabajar con Irán, pero queremos que no miren hacia afuera. Parece la reiteración con elegancia de argumentos ya manidos, gastados, pero la verdadera voluntad política de cumplir, por ejemplo, las resoluciones de las Naciones Unidas, en las que deberían respetarse, por ejemplo, el derecho de los palestinos, no aparecen mucho bla bla, mucho argumento elegante, caras nuevas, pero los viejos problemas con las viejas fuentes de poder, los viejos lobbies, haciendo de las suyas. La historia es que el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, dijo el jueves 2 de mayo que la propuesta de paz para el Medio Oriente es la que hasta ahora veremos y hay que hacer todo lo posible para lograrlo. Bueno, esto es parte de la jornada de hoy. Nada menos que el Instituto de Washington para la Política del Medio Oriente, ¿no? Más instituto, más burócrata, más bla bla bla, pero voluntad política para agarrar el toro por los cachos no es la que aparece con la mayor frecuencia. Bueno, hay quien dice que las potencias extranjeras quieren atraer a Trump a un conflicto que Irán no quiere. ¿Quién lo dice? Zarif. Mohamed Javad Zarif. Respondiendo a las preguntas, ¿cree que ciertos poderes extranjeros, incluyen el poder independiente, están tratando de cambiar el régimen en Irán? Dice, todos han mostrado interés en arrastrar a Estados Unidos a un conflicto. No creo que el presidente Trump quiera hacer eso. Creo que el presidente Trump se ha comprometido con una promesa de campaña a no llevar a Estados Unidos a otra guerra. Hay una acusación de que Estados Unidos, es una acusación muy peligrosa, porque creo que el equipo B quiere realmente presionar a Estados Unidos, de atraer al presidente Trump a una confrontación que suponemos y esperamos que él no quiere. Bueno, aparte de esto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, dio declaraciones y dijo, en primer lugar, Estados Unidos quiere reducir nuestras tenencias de divisas, reales y divisas, la moneda extranjera que tenemos. Irán Hassan Rouhani dijo, debemos aumentar la producción y aumentar nuestras exportaciones no petroleras, almacenar productos derivados del petróleo y vender productos y resistir las parcelas de Estados Unidos contra la venta de nuestro petróleo y para poder vender nuestro petróleo, que es un fundamental producto de exportación. ¿Qué hay de dar a esto? Bueno, que el presidente Hassan Rouhani dijo que Irán debe contrarrestar las sanciones de Estados Unidos y continuar exportando su petróleo e impulsar toda la forma de su exportación petrolera. La historia es que el presidente Rouhani dijo que Irán debe contrarrestar las sanciones de Estados Unidos al continuar exportando su petróleo y buscar la manera, reiteró el tema, de exportarlo por todos los medios. Los comentarios de Rouhani, transmitidos en vivo por la televisión iraní, que están viendo ustedes aquí en Diferido, produjeron un día después de que Washington actuara para intentar obligar a Irán a dejar de producir uranio poco enriquecido y expandir su única planta en esa materia. Pompeo dice que tiene una buena, el secretario de Estado, que tiene una buena conversación con Lavrov de Rusia sobre una posible escalada en Irán. Si fue una buena conversación, cubrimos una amplia gama de temas, creo que en cada uno he trazado la forma en que podemos comenzar a tener conversaciones positivas y mirar hacia adelante. Tenemos intereses que son definitivamente diferentes y habrá lugares de tropiezo, comparadas y arrancadas difíciles rápidamente. Pero no hay duda de que había un deseo de comenzar a buscar caminos donde podamos hacer un progreso real en lugares donde tenemos intereses superpuestos, por muy estrechos que sean. Y esperamos poder lograr eso, espero que podamos seguir y continuar. Lo veré mañana por un tiempo y luego estoy seguro de que lo veré de nuevo en poco tiempo. En segundo lugar, algunos de ustedes volvieron a preguntar, anoche hablé sobre lo que estaba sucediendo hoy y sobre nuestras preocupaciones sobre la República Islámica de Irán. Continuamos viendo actividades que nos llevan a creer que puede haber una escalada que se está llevando a cabo y por lo tanto estamos tomando todas las medidas y capacidades para asegurarnos de que el presidente tenga una amplia gama de acciones en caso de que algo ocurra realmente. Le preguntan, bueno, quisiste hablar con él de qué tema. Bueno, lo mismo que he compartido con él cada vez que hemos tratado del tema en particular, pero que no es apropiado, haremos todo lo posible por disuadirlo si no es apropiado algún tema de la agenda. Bueno, evadió como buen torero, secretario de Estados Unidos Mike Pompeo dijo que tuvo una buena conversación con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, que esperan avanzar con Rusia donde los dos países tienen intereses comunes. Fue una buena conversación, reitero, cubrimos una amplia gama de temas. Dijo Pompeo a los reporteros de sus conversaciones con Lavrov al margen de una reunión del Consejo Ártico. Tenemos intereses que son definitivamente diferentes. Hay que admitirlos. Hubo un deseo de comenzar a tratar de encontrar caminos que podamos hacer, un progreso conjunto y real. Y donde tenemos intereses superpuestos, por muy estrechos que sean, esperamos poder lograr eso. Enfatizó el nuevo hombre fuerte de la administración, Trump. El secretario de Estado de Estados Unidos agregó que los dos habían discutido sobre Venezuela y que Washington quiere que Cuba, Irán y Rusia salgan de la OPEP. Es ingenuo o es muy atrevido. En todo caso, está haciendo el ridículo. Añadió que Estados Unidos ha visto una actividad en Irán que indicaba una posible escalada un día después que Estados Unidos dijera que enviaría un grupo de ataque al Oriente Medio para contrarrestar una amenaza creíble de las fuerzas del régimen iraní. Este hombre olvida que la OPEP fue creada por Venezuela o se hace el idiota. Es insólito. Es insólito. Hemos continuado actividades que nos llevan a creer que se está produciendo una escalada por lo que estamos tomando las medidas apropiadas. Lugares comunes, más lugares comunes. Bolton, secretario de prensa, aquí. Bolton dice que Estados Unidos despliega transportes y bombarderos al Medio Oriente para advertir a Irán. Bueno, ahí tenemos un portaviones de la clase Nimitz. Los de la clase Nimitz son nucleares. Son palabras mayores. Tuvimos el gusto de navegar en uno de ellos. Llevan nombres de personajes importantes. Nos tocó navegar en el Eisenhower. Inolvidable la experiencia por cosas que no vamos a contar aquí. Bueno, la declaración del asesor de seguridad nacional, Bolton, dice que en respuesta a una serie de indicaciones y advertencias preocupantes y progresivas, Estados Unidos está desplegando el USS Abraham Lincoln, el grupo de ataque. O sea, que el portaaviones va con toda una flota, incluyendo submarinos. Un grupo especial de bombarderos en la región del Comando Central de Estados Unidos para enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de que el ataque a los intereses de Estados Unidos y a nuestros aliados se enfrentarán con una fuerza implacable. Bueno, este es uno de los turbohélices que se utilizan para ir y venir con elementos de estrategia de suministros a bordo o llevar y traer en correo. Bueno, ahí están los F-18 en posición en cubierta. Y es interesante salir catapultados de un portaaviones de estos, ¿no? Aún en el avión que usan para invitar a los importantes invitados oficiales, van de cero a casi 400 kilómetros en tres segundos, ¿no?, con esa catapulta. Es una experiencia inolvidable. Pero más inolvidable es el aterrizaje. Le llaman estrellamiento controlado. Bueno, el Mediterráneo estaba hermoso, como siempre. Y Turquía, ángulo fundamental de la OTAN, permanece desafiante mientras Estados Unidos analiza las exenciones de las compras de petróleo iraní. Y desde el Congreso hasta la Casa Blanca están tomando medidas que no caen muy bien por allá. Ahora, mezquitas, esto, la gran capital tiene siempre... Bueno, es una ciudad donde todos los días se hace historia. Turquía suministra el 40% de su electricidad con gas natural, que depende de las importaciones. Lo mismo ocurre con la gasolina. Turquía importa alrededor del 17% de gas natural de Irán. No puede cambiar repentinamente esta combinación de energía. Y estos son procesos que demoran mucho. Un miembro de la Junta Corporativa de Servicios Financieros, Ozan Zakhar, era el que daba esta opinión. Y a este respecto, el petróleo sigue siendo motivo de todas las preocupaciones y de todas las maniobras. Y definitivamente lo seguirá haciendo por mucho tiempo. Y lo interesante, y todo el mundo desesperado, ¿no? Perforando por cualquier lado. Lo interesante es que la mayor reserva del mundo está aquí en Venezuela. Bueno, ministro turco de Relaciones Exteriores, Mebry Kavuzoglu, van a tener declaraciones, pero antes decían los especialistas en esta materia, como plazo de exención de Estados Unidos para ciertos países respecto a las sanciones petroleras de Irán, esto terminó el miércoles, y Turquía ha declarado que no puede diversificar sus importaciones de petróleo en un periodo de tiempo tan corto. Con un posible aumento de las tensiones con Estados Unidos, esto es lo que puede traer como consecuencia, ¿no? En todo caso, el año pasado el presidente Donald Trump se retiró del acuerdo nuclear de 2015 firmado con Irán y otras potencias mundiales. Y aquí tenemos al ministro de Relaciones Exteriores turco, Mebry Kavuzoglu, y al secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, realizando una conferencia de prensa en Ankara, Turquía. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, declaraba hoy... Están hablando de cómo cambia el mapa geopolítico y militar con la compra de nuevos armamentos de origen ruso. Me preocupa, dice Stoltenberg, las posibles consecuencias de la decisión de comprar S-400 porque Estados Unidos ha dejado claro que impondrán sanciones. Por lo tanto, este es un tema que he embordado varias veces en mis reuniones en Washington y en Ankara, y espero que sea posible encontrar una solución porque tenemos que evitar la situación cuando un aliado de la OTAN está imponiendo sanciones a otro, puso el dedo en la herida, ¿no? La historia es que las consecuencias de los planes de Turquía de desplegar el sistema ruso de defensa S-400, misiles, son preocupantes y Washington dejó en claro que impondría sanciones. Donde, si luego, el secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, tuvo que salir a hacer control de daños. Erdogan dice que Turquía espera que la OTAN apoye sus derechos en el Mediterráneo Oriental. Y aquí vemos al secretario general de la OTAN, James Stoltenberg, y al presidente turco Tayyip Erdogan, en una buena química, no sólo pose para la foto. Bueno, están haciendo control de daños en última instancia, ¿no? La Junta de Diálogo del Mediterráneo, del Consejo del Atlántico Norte, y el presidente Tayyip Erdogan dice, mientras la oficialidad, cuando digo la oficialidad, no es sola la militar, ¿no? Los derechos legítimos de Turquía y los turcos del norte de Chipre sobre los recursos energéticos en el Mediterráneo Oriental no están abiertos a discusión. Nuestro país está decidido a defender sus derechos y los de los turcos chipriotas. Esperamos que la OTAN respete los derechos de Turquía, este proceso, y que dé apoyo. Por eso, nosotros también colaboraremos en prevenir tensiones. Las relaciones que Turquía estableció con diferentes países y regiones no son alternativas entre sí, sino complementarias entre sí. No apreciamos los esfuerzos para reactivar esta disputa sobre temas recientes, como el de los misiles S-400, que es un asunto exclusivo del soberano de nuestro país. Bueno, Turquía espera que la OTAN respalde sus derechos en el Mediterráneo Oriental, dijo el lunes Tayyip Erdogan, y luego de que Estados Unidos reaccionara como reaccionó. Y hablando de Estados Unidos, Pompeo advierte sobre las actividades de Rusia y China en el Ártico. Robaniemi, Finlandia. Secretario de Estado de Estados Unidos. Estamos preocupados por el reclamo de Rusia sobre las aguas internacionales en la ruta del Mar Norte incluidos sus planes recientemente anunciados para conectarlo con la ruta de la seda marítima de China. En la ruta del Mar del Norte, Moscú ya exige igualmente que otras naciones soliciten permiso para pasar. Requieren, el ruso, pilotos marítimos que estén a bordo de barcos extranjeros y amenazan con usar fuerza militar para hundir cualquiera que no cumpla con sus demandas. Estas provocaciones, acciones provocativas, son parte de un patrón de comportamiento ruso agresivo aquí en el Ártico. Bueno, quisiera ver por qué un buque de la Armada rusa necesitaría un práctico cuando ellos dominan todos esos mares desde hace siglos. Secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, agregó, nadie niega que Rusia tenga intereses importantes en el Ártico. Ajá. Reconocemos que Rusia no es la única nación que hace afirmaciones ilegítimas. Estados Unidos tiene una larga disputa con Canadá por las reclamaciones soberanas a través del paso del noroeste. Ahí fue honesto, ¿no? Pero Rusia es única. Sus acciones merecen una atención especial. Atención especial que este Consejo, en parte debido a su gran escala, pero también porque sabemos que las ambiciones territoriales rusas pueden volverse violentas. 13.000 personas murieron debido a la acción agresiva de Rusia en Ucrania, solo porque el Ártico es un lugar de desierto blanco. No significa que deba convertirse en un lugar de anarquía. China tiene estatus de observador en el Consejo Ártico, pero el Estado está supeditado a su respeto de los derechos soberanos de los sentados árticos y Estados Unidos quiere que China cumpla con esa condición y contribuya de manera responsable en la región, pero las palabras y acciones de China generan dudas sobre sus intenciones. Beijing reclama ser un Estado cercano al Ártico, sin embargo, la distancia más corta entre China y el Ártico es 900 millas. ¿Sólo hay Estados en el Ártico? No Estados en el Ártico. ¿Sí o no? No existe una tercera categoría. Afirman que de otra manera eso no da derecho a China para nada. Y tampoco eso quiere decir que China no es bienvenida. Bueno, esto resultó cantinflérico. Pompeo se encuentra con Lavrov, el más veterano de los cancilleres del mundo, para conversaciones extrañas, cara a cara. ¿Y saben sobre qué? Sobre la República Bolivariana de Venezuela, además de hablar del Ártico. ¿No? Sergey Lavrov, el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, foto para la prensa, hay que estrecharse las manitos. La historia es que el secretario general de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, hoy en medio de preocupaciones bilaterales sobre el Ártico y sobre Venezuela. Mientras tanto, el ejército sirio lleva a cabo una operación militar en la frontera de Irak, Hezbollah. Vehículos militares conducen a través de áreas del desierto, dicen estar cerca de la frontera entre Siria e Irak. Y elementos de defensa aérea y antiaérea bien disimulados, la frontera entre Siria e Irak, mayo 3, 2019, unidad de medios de Hezbollah operando allí. Vehículos militares y camiones alineados en el área del desierto que deben estar cerca de la frontera entre Siria e Irak. Una frontera que se ha vuelto, después que desaparecieron los líderes históricos, se complicó todo. Hombres que permanecen cercanos a sus vehículos también, muchos medios de comunicación electrónica, y varios vehículos militares y camiones que conducen a través de áreas del desierto que deben estar cerca de la frontera entre Siria e Irak. hombres que sostienen ametralladoras y elementos pesados, como ese que parecía tremenda bazooka. Hombres que sostienen armas automáticas en sus vehículos, vehículos militares y camiones de recogida, a través de estas áreas que no... Cuando decimos desierto, no quiere decir que sea pura arena. Hay zonas desérticas también que tienen vegetación rala, pero vegetación. Camiones de recogida que conducen a través del área del desierto. Ese camión que vieron con esa columna hacia arriba puede montar, por ejemplo, un tanque de guerra que se haya accidentado. O que haya que moverlo donde no conviene por el peso y la debilidad del terreno andar con semejante peso y en orugas. Vehículos militares y camiones de recogida, transporte de camiones de carretera. Había, en general, una gran movilización que indica lo intenso que se está poniendo la frontera Irak y el área hasta ahora en poder de Hezbollah. Esto, cuando estaba Saddam Hussein, no existía. Era un orden perfecto, como la Libia del coronel Gaddafi. Pero eran nacionalistas, había que eliminarlos y generaron este caos. Esto fue una vieja premeditación. Ahora están pagando las consecuencias. Lo digo porque estuve en ambos países y tuve el honor de entrevistar al coronel Gaddafi también, Saddam Hussein, cuando aquello funcionaba de verdad. ¿Qué tenemos ahora? Una reinserción de tomas aéreas para ver cómo está la zona y todas las importancias de lo que hay que manejar por allí. Tomas aéreas, hemos dejado el desierto. La fuerza rusa y siria también intensifican sus ataques aéreos y los bombardeos al noreste de Siria, dominados por los rebeldes. En los últimos días, el mayor asalto, desde que el área fue declarada zona desmilitarizada, bajo un acuerdo ruso-turco. Fuerzas sirias respaldadas por Irán continuaron su operación militar contra el Estado Islámico en la frontera entre Siria e Irak el viernes y seguían hoy. Y los ataques han obligado a miles de civiles a huir de los campamentos más al norte a lo largo de la frontera turca y han dañado cuatro instalaciones médicas y esto ha generado un caos social. Ciudadanos de Gaza entierran a padre e hija. Padre e hija asesinados durante un ataque aéreo israelí. Procesiones funerales, personas que sostienen los cuerpos, edificios dañados. En fin, algo nuevo. Y alguien acusa a Israel en las Naciones Unidas, por ejemplo, por un ataque así, inmediatamente Estados Unidos hace automático el derecho de veto ante cualquier resolución. Cada cuerpo que llevan, así sea de una persona mayor o de un niño, genera la indignación y el deseo de venganza. El ojo por ojo y diente por diente. Varios edificios dañados, como pueden ver, y no son daños colaterales, ¿no? Tienen suficiente elemento de puntería para saber a dónde dispara. La escena es horrible, el polvo estaba en todas partes, no podía ver ni mi dedo. La gente corría para ver dónde estaban los acontecimientos. Me sorprendió ver una mujer en el suelo y cuando la viré bien, el cuerpo estaba dividido en dos. Esta es la barbaridad que están haciendo sobre blancos civiles las fuerzas israelíes permanentemente. Los palestinos de Gaza enterraron el lunes a la gente y a los militantes que murieron durante tres días de mortales combates atacados por Israel en la frontera de Gaza. Los residentes de Gaza despiertan con ataques sitios de destrucción desde el primer día de Ramadán. Vaya manera de conmemorar el mes sagrado, ¿no? Edificios completamente destruidos, entrevistas con residentes, escuelas cerradas, primer ministro palestino, Mohammed Zidayed hablando sobre Gaza. Los que viven allí dicen, esta tregua será la misma que las anteriores. Cada vez que hay una tregua durante una o dos semanas hasta que vuelven a bombardearnos otra vez. Así ha sido a lo largo de la historia del pueblo palestino. Estamos sufriendo. Desde la lucha, ataques aéreos contra civiles, atacan edificios residenciales. Nos quedamos con nuestra ropa puesta, todo lo que nos queda. No ha habido tiempo ni de llevar cosas personales. Algunos están hurgando entre los restos a ver qué pueden rescatar. Debería haber una tregua, porque para ser honesto, las casas de la gente están muy destruidas y hay muchos mártires, muchas personas han quedado, muchas mujeres han quedado viudas. Es una destrucción colectiva. Ya está bien, estamos hartos de guerra. Bueno, esto es lo que se ve para donde se mire. El presidente de Gaza, a quien este residente le dañaron su casa durante la lucha entre Hamas e Israel, Khaled Iza, decía, sobre la atmósfera del Ramadán, desafortunadamente, ayer celebramos y nos preparábamos para el Ramadán, pero el enemigo sionista arruinó nuestro plan pacífico, arruinó nuestra vida, arruinó nuestro Ramadán. Desafortunadamente, no sentimos que sea Ramadán. No hay señales de ello por aquí. Tratamos de salvar lo que se ha podido y llevarlo a algún otro lugar donde se pueda habitar otra vez. Las calles desiertas, las escuelas en el estado en que vemos. El primer ministro palestino Mohamed Stahiet hizo algunas declaraciones hoy. Toda la actividad comercial eliminada, paralizada. Les decía que el primer ministro palestino dio unas declaraciones y dijo el presidente Abu Mazem, se refiere a Mahmoud Abbas, es el nombre de guerra, ha estado haciendo intensamente en los últimos días llamadas internacionales y regionales mientras intentaba frenar la agresión contra nuestros familiares en la franja y el gobierno agradece cualquier esfuerzo para lograr un alto al fuego. Se refería, obviamente, a la franja de Gaza. Es la acumulación de gente en una pequeñísima área geográfica, el gueto a cielo abierto más grande que se puedan imaginar. Estuvimos por allí. Los palestinos en Gaza comenzaron el ayuno del Ramadán, prece a todo. Los ataques militares continúan con más cohetes disparados en Gaza a medida que el número de muertos sigue aumentando. Ahí se ven levemente las trazadoras a lo lejos. Y se escuchan explosiones a la distancia. Después de todo esto, vean los cohetes. Acción, reacción. Nos atacan, te lanzamos los cohetes. Y esos cohetes y misiles mataron a tres civiles en Israel mientras que los ataques israelíes generaron 12 bajas palestinas. La mayoría de ellos militantes en este enfrentamiento fronterizo del domingo 5 de mayo según funcionarios de Gaza y del ejército israelí. El ejército de Israel dijo que más de 600 cohetes y otros proyectiles, más de 150 interceptados por su sistema antimisiles Iron Dumb, han sido disparados contra ciudades y pueblos del sur de Israel desde el viernes 3 de mayo. Y se dijo que atacaron a más de 260 objetivos pertenecientes a grupos militantes de Gaza. Este simpático personaje dice, Trump, si Trump ataca a Irán, sería la última guerra de Estados Unidos o la tercera guerra mundial. Este es un trabajo de la hermana Hispán TV y lo presenta el excelente periodista Roberto de la Madrid en el programa Detrás de la Razón. Suenan los tambores de guerra. Las más despiadadas afirmaciones de violencia y muerte son lanzadas desde la Casa Blanca de Donald Trump. El blanco, el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, es declarado terrorista. En las calles de Irán la gente defiende a ese cuerpo militar. La tensión sigue en aumento. Irán declara terroristas a las tropas de Estados Unidos. ¿Qué realmente lo que esconde Donald Trump? Es Israel queriendo apoderarse de todo Oriente Medio. ¿Hasta dónde llegará esta ola de ataques? Irán está listo. La Marina de Estados Unidos está lista. Soy Roberto de la Madrid y aquí, desde Medio Oriente, esto es detrás de la Razón. Yo estoy anunciando nuestra intención de designar el Corpo de Islámico Revolucionario Guard Corp incluyendo la fuerza de la Quds Force como organización de terroristas. Miles de iraníes apoyaron al Corpo de Guardianes. Rechazaron que Estados Unidos los haya declarado terroristas. El canciller iraní denunció la decisión de Estados Unidos mediante una carta al Secretario General General de la ONU. Y es que todo parece indicar que dentro de la Casa Blanca los halcones quieren y planean una guerra contra Irán. Aunque el Congreso de Estados Unidos no lo autorice. Observen cómo se raja, saca el cuerpo a la jeringa porque las preguntas son honestas, no quieren otra guerra y este hombre no tiene respuesta porque están jugando al margen de la ley. El gobierno de Estados Unidos es que el gobierno no tiene la permisión de Congreso para iranirán. ¿Estás diciendo que él es equado a la head de ISIS al-Baghdadi en la política de la U.S. de la política de Estados Unidos? Sí, es un terrorista. Así que somos, como un país, tenemos una política para combatirlo o capturarlo. Qasim Soleimani tiene la sangre de los americanos en sus manos. La reacción a la decisión de Donald Trump no ha sido apoyada por la comunidad internacional como la Unión Europea, Rusia, China y los vecinos Irak, el Líbano y Siria. Recuerdan lo que le dijimos hace tiempo, ¿no? Trump lo ha hecho todo, ahora quiere ser comandante en jefe y quiere su propia guerra. Por estar ahí detrás de las pantallas, detrás de la razón, analizando siempre y aportando esa energía que necesita el mundo para el cambio. Vamos directamente con nuestros invitados. Pablo Joffre Leal está ya listo, analista internacional. El gran Pablo, allí en Santiago de Chile, gracias por estar aquí. Y Alberto Rodríguez, periodista en Madrid. Buenas noches a los dos, muchísimas gracias. Alberto, comienzo contigo. Tenemos muchísimas preguntas, les ruego un minuto para cada respuesta. Alberto, Donald Trump dice que ha sido un gran paso declarar a los guardianes de la Revolución de la República Islámica como terroristas. ¿Qué significa esto? Bueno, buenas noches. Lo que comentas de que Trump ha dicho que es un gran paso, es un gran paso si consideramos un avance hacia el desorden mundial, hacia el caos y hacia el no entendimiento internacional. Lo que termina de hacer Donald Trump es reconocer que las fuerzas de defensa de un país legítimo y reconocido por la ONU son terroristas. Pues, ¿qué paso puede haber más allá de hacia la involución? Parte de la campaña que está haciendo por Israel, ahora que Netanyahu, sorprendentemente, y con los crímenes por los que está siendo investigado, ha sido una de las principales fuerzas, probablemente también sea un gran paso para él para desviar la atención internacional, que no se centren tanto en los problemas de sus aliados, y prepararle un poco la campaña, porque la verdad que otra cosa no puede significar. Y algo positivo, desde luego, que no puede ser. Un paso hacia adelante nunca va a ser llamar terroristas a fuerzas de seguridad, de defensa, de estados legítimos, soberanos y reconocidos por la comunidad internacional. Bien. Pablo, Irán contesta a Estados Unidos que no juegue con la cola de león. ¿Qué significa esto? Bueno, este refrán, esta máxima, desde un punto de vista de la política internacional, es que no te metas con aquellos que te pueden responder. Estados Unidos se ha caracterizado a lo largo de su historia de agredir, de invadir, de generar desestabilización en países donde generalmente no le pueden responder de la forma que se le debería responder a un país agresor, ¿no? A fuerzas armadas de un país agresor. En el caso de Irán, está jugando con fuego. Está jugando con este fuego que, si se intensifica, efectivamente puede generar una situación de mucha inestabilidad para Estados Unidos, quien posee la quinta flota de la zona del Golfo, recordemos, con sede en Bahrein, tiene fuerzas y bases militares en Asia Central y en Oriente Medio, en el cuerno africano. Y pueden ser consideradas, como así lo ha determinado también soberanamente la República Islámica de Irán, objetivos. Objetivos porque si tú, como país, como administración de gobierno con Donald Trump, declaras a una rama de mis fuerzas armadas, al cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica como un grupo terrorista, yo, como país soberano, puedo declarar también que tus organizaciones militares son terroristas y con pruebas más que evidentes a lo largo de la historia. No jugar con la cola del león significa no te metas con un país que dispone de un sistema de misiles adecuado, de unas fuerzas navales adecuadas, de un ejército preparado, de un cuerpo de guardianes que se ha aprobado en terreno, en la lucha militar, que está dispuesto a intensificar la lucha contra países que efectivamente amenazan la soberanía iraní, pero también amenazan el entorno de la República Islámica de Irán. Le está diciendo claramente, Estados Unidos, ojo con quien te metes, que aquí no estás jugando con un país débil. Eso quiere decir, lo que me estás diciendo, Pablo, que Irán sabe que en una guerra contra Estados Unidos, Irán saldría ganando y Estados Unidos perdería. A lo menos la disputa en el plano militar, Irán le demostraría a Estados Unidos que no se debe involucrar con un país que tiene la fuerza suficiente para hundir sus buques en la zona del Golfo, para atacar sus bases militares en la zona de Oriente Medio, para aceptarles golpes demoledores, como Estados Unidos no lo ha tenido a lo largo de la historia en esa zona. Así que creo que le está diciendo, ojo con lo que haces, pero que también puedo destruir gran parte de tus fuerzas militares en la zona. La pregunta es, ¿por qué quieren la guerra? Y aquí quisiera preguntar esto, ¿no es triste la situación de Estados Unidos, que parece ser el gobierno más secuestrado del planeta, del mundo? ¿Por qué lo digo? Porque un acercamiento amistoso entre Estados Unidos e Irán, pues sería horrible para Israel y Arabia Saudí. Obama se acercó un poquito a Irán y se ganó la enemistad de Israel y de Arabia Saudí, que han hecho todo lo posible y han metido mucho dinero y mucha presión a la Casa Blanca por destruir cualquier relación, ya que perderían, ellos creen, la preferencia que Estados Unidos les da a Arabia Saudí y a Israel. Tu análisis. Sí, es muy triste lo que pasa en Estados Unidos y de hecho es muy triste que haya un gobierno y una población que acepten querer ir a la guerra y que lo vean como algo normal, como si la guerra pudiese llegar a ser positiva. En este caso, Estados Unidos quiere guerra porque en Estados Unidos se gobierna para todos menos para los intereses de los norteamericanos. se gobierna para los intereses de los lobbies, se gobierna para los intereses de las empresas de armamento y se gobierna para los intereses de Israel y de Arabia Saudí. Irán es un país que ha demostrado que poco a poco a través de la diplomacia se puede imponer en Oriente Medio. El eje de la resistencia, Irán, que es un gobierno pro-iraní, Siria es un gobierno pro-iraní, Líbano es un gobierno pro-iraní. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Israel no tiene legitimidad. Israel es un estado que se creó compuesto mayoritariamente por gente que llega de otros países a colonizar territorios palestinos y Arabia Saudí es una petromonarquía tiránica sustentada en el terror. La gente cuando piensa en Arabia Saudí piensa en riqueza, piensa en exuberancia. Arabia Saudí es uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha riqueza concentrada en torno a los príncipes que son cientos, pero la población, pakistaníes por ejemplo, allí son mano de obra esclava que no tienen valor. Los chiíes del sur de Arabia Saudí son ciudadanos no de segunda sino de tercera. Por tanto, tienen miedo. Al final, son países sin ningún tipo de legitimidad que siempre han sido hostiles en la región, en las guerras que ha tenido Israel. No hay más que ver esta campaña electoral como los candidatos. Pues su discurso era hacer la guerra o Arabia Saudí, que está haciendo la guerra en Yemen contra los juzíes, contra civiles. Tienen miedo porque los aliados de Irán son aliados que cuentan ahora mismo con el apoyo de una potencia capaz de destruirlos. Por tanto, Estados Unidos necesita estar siempre haciendo de contrapeso, presionando a Irán para evitar que los países en la región, con apoyo de Irán, puedan destruir a Israel y Arabia Saudí, que son dos de los grandes problemas de la región y son realmente los generadores de inestabilidad actualmente, los generadores de muerte. Realmente no hay ningún otro interés. ¿Qué otro interés podría tener Estados Unidos en atacar Irán? Si es por el petróleo, el dinero que haría falta para una intervención que probablemente fracasaría, costaría miles de millones. Si no han sido capaces de dominar Irak, si no han sido capaces de dominar Siria, si no son capaces de estabilizar Afganistán, que ahora los talibanes es el momento de la historia en que más fuertes están, ¿cómo van a conseguir acabar con el gobierno iraní? Es imposible. Por tanto, intentar justificarlo en los recursos es un argumento que cogea mucho porque no lo van a conseguir y en el caso hipotético de que se consiguiese serían tantísimas las pérdidas que no lo recuperarían. Por tanto, es una necesidad de guerra para defender a Israel y Arabia Saudí, países que no tienen legitimidad y que por sí solos no se pueden defender. Ya una vez que se declararon ambos terroristas, ¿qué harán las tropas estadounidenses cuando vean de frente a las tropas de Irán y qué harán las tropas iraníes cuando vean de frente a las tropas estadounidenses? Tenemos que recordar lo que sucedió cerca del Estrecho de Hormuz hace un par de años. Lo que vimos fue cómo los marines norteamericanos se rindieron ante las fuerzas navales de Irán. Tal vez eso es lo que podemos ver, eso va a ser el ejemplo práctico, visual, efectivo. El que domina esa zona es Irán. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Duro. Buenas noches aquí en Tera. Bueno, queda en evidencia que las amenazas de Bolton contra Irán buscan una confrontación militar, pero no las tienen todas consigo. Y en ese sentido, Estados Unidos opta. El asesor de Presidencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunció el domingo que la Fuerza Armada de ese país había desplegado un portaaviones nuclear, es decir, uno de la clase Nimitz, y una unidad de bombarderos en Oriente Medio como una advertencia a las actividades de Irán en la región. Las declaraciones de Bolton sobre el envío de bombarderos y un portaaviones hacia las costas de Irán evidencian que Estados Unidos continúa con su política confrontacionista, ha advertido este lunes el jefe de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Baja Rusa, Leonid Shlutsky. Conforme al diputado ruso, Washington lanza estas amenazas con el propósito de preparar a la opinión pública para una posible actuación en un escenario bélico en la región de Asia Occidental y una eventual guerra de Estados Unidos contra Irán. Es una vía muy peligrosa que socava gravemente la estabilidad de la región y la del mundo, ha sostenido Shlutsky. Mientras tanto, Irán dijo el pasado 22 de abril que revelará contramedidas a la salida de Estados Unidos del pacto nuclear, acuerdo nuclear firmado entre Teherán y el sexteto. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, en una conferencia de prensa en Teherán el 22 de abril de 2019, dijo Los planes de Irán se anunciarán el miércoles 8 de mayo fecha que marca el primer aniversario de la salida de Estados Unidos salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear suscrito en 2015 entre Teherán y el grupo 5 más 1 que entonces integraban Estados Unidos el Reino Unido de Gran Bretaña Francia, Rusia, China más Alemania conocido como el Plan Integrado de Acción Conjunta P-I-A-C o J-C-P-O-A por sus siglas en inglés así lo ha informado este lunes la agencia iraní de noticias ISNA El presidente estadounidense Donald Trump retiró a Washington del pacto e impuso sanciones económicas contra Teherán presionando a otros países para que lo secundaran pero en vano porque no secundaron a nada al energúmeno de la Casa Blanca en sus políticas anti-iraníes por las consecuencias que podrían tener para la paz en el Medio Oriente Bajo el referido tratado la República Islámica se comprometió poner límites a su programa nuclear a cambio de eliminación de las sanciones relacionadas con la energía nuclear y a pesar de la retirada unilateral de Washington Irán todavía no ha abandonado el acuerdo pero enfatiza que el resto de los firmantes debe trabajar para compensar los impactos negativos de tal medida de Estados Unidos si es que quieren que Teherán permanezca en él las otras partes han anunciado repetidamente que el convenio está funcionando y deberá mantenerse mientras tanto asesora de Trump usa video falso asesora de Trump usa video falso de Hamas para atacar a Ilhan Omar son misiles lanzados por el ejército ucraniano durante una operación militar en medio del conflicto de Donbass allá por 2015 que descaro el de la Casa Blanca lunes 6 de mayo 2019 una asesora del presidente de Estados Unidos Donald Trump ha utilizado un video falso de misiles de Hamas para atacar a la congresista musulmana Ilhan Omar Katrina Pearson principal asesora de Trump para las elecciones presidenciales de 2020 difundió el domingo un video que alegaba que las fuerzas del movimiento de resistencia islámica de Palestina a Hamas lanzaron cientos de misiles contra los territorios ocupados por Israel durante la reciente escalada de tensión en la Franja de Gaza Israel no dijo nada por cierto porque sabía el ataque que venía y ella dijo se lanzaron 650 cohetes contra Israel desde Gaza en un intento por aplastar la cúpula de hierro de Israel 173 misiles interceptados 4 muertos y otros 28 heridos ¿cuál es la respuesta de Ilhan Omar a esta violencia? ¿la condenará? escribió Pearson en Twitter con una grabación adjunta que mostraba un aluvión de cohetes lanzados al cielo todo falso sin embargo el portal estadounidense de noticias MediAT reveló más tarde que el video usado por Pearson oigan bien pertenecía a una operación del ejército ucraniano de 2015 en el conflicto de Donbass bueno video para dar la vuelta al mundo donde se observa al golpista Leopoldo López hoy protegido por la embajada de España como preocupado y nervioso por no tener el apoyo del pueblo para su intentona golpista este video debe dar la vuelta al mundo donde se observa al golpista Leopoldo López hoy protegido por la embajada de España muy preocupado y nervioso al no tener el apoyo del pueblo para la intentona golpista primero de mayo 2019 bueno es un final triste pero hay que tener en cuenta algo fundamental no hay duda que estamos en un mundo interconectado y ya internet que era un secreto militar está en la casa de cualquiera que intente tenerla además estamos rodeados de satélites de uno u otro uso pero todo lo local se vuelve global porque siempre habrá una cámara y si no es una cámara profesional puede ser la alta fidelidad que tienen ahora casi todos los teléfonos celulares portátiles que así se pidan al distribuidor de manera que nuestra querida contaminada y única está en cualquier lugar donde se encuentre con una altísima probabilidad de lo que usted haga bien o mal aparezca reflejado acá bueno desde el estudio 3 de venezolana de televisión finaliza así dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite donde quiera que se encuentren gracias por permitirnos estar allí con ustedes les habló Walter Martínez productor y conductor de dossier con el apoyo hoy muy especial y el agradecimiento a los compañeros que de la nueva fuente que acaban de ver que nos han autorizado a utilizar esas imágenes y por supuesto con el aliento y la gran selección lograda por la doctora Alida Zanoja Madeiro que es ahora nuestra coproductora el cambio que ustedes han notado se incrementará en los próximos días y ya verán lo bueno se acabó el tiempo ya verán disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras y